Vamos a aprovechar los últimos minutos rapidísimo porque no tenemos tiempo. Este problema es hereditario. Una gran parte de este problema es hereditario. ¿Y se puede prevenir? Sí, se puede. ¿Cómo? Bueno, hay cosas que se pueden hacer para prevenirlo. Educación desde una edad muy pequeña en comer propio y ejercicio y cosas así. Pero la parte genética y la parte hereditaria no se puede... Frenar. No se puede frenar. Pero quizás haciendo conciencia y cuidando hábitos. Siempre va a haber personas que van a llegar al punto que van a tener que necesitar cirugía. Y haciéndola de la forma propia con educación es la forma de hacer. Perfecto. Doctora, ¿un último consejo? Bueno, la cirugía es algo maravillosa, pero solo es un arma contra la obesidad. Los pacientes que se someten a esta cirugía deben hacerlo con un grupo que está bien coordinado y tiene un sistema multidisciplinario y que sigan los consejos. Y que chequen que sean verdaderos médicos especialistas los que los están atendiendo porque charlatanes en el mundo los hay. Y quien quiere dinero fácil, también. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Un gusto haberlos conocido. Y vamos a seguir pendientes de ti. ¿Sí, Carla? Muchas gracias. Vas a ver qué cosas buenas. Vas a venir a cine. No te vas ni a conocer. Ah, ¿verdad? Que te estás riendo. Hasta mañana, señores. Gracias por el favor de su atención. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.